Hay departamentos que no tienen la riqueza que tiene Magdalena, que no tienen las regalías que tiene Magdalena y tienen todas sus vías de comunicación pavimentada, que tienen todos sus municipios y corregimientos electrificados. Yo fui el creador de la ley del peso por kilovatio. Esa ley es la que permite acabar con la subnormalidad eléctrica en el país. El 90% de la subnormalidad eléctrica del país, de Colombia, está en la costa Caribe. Fue muy difícil pasar esa ley porque los habitantes del Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño, de Cundinamarca, de cualquier región del país, pagan impuestos para acabar con el problema de la subnormalidad eléctrica, que en este caso es el ejemplo claro de todos ustedes, de no tener luz. Hay más de 200.000 millones de pesos en esa bolsa para solucionar todos esos problemas eléctricos. Es más, acabo de conseguir recursos por valor de 6.000 millones de pesos para el remolino y para el retén, donde se le va a solucionar el problema eléctrico a través de dos subestaciones y las líneas eléctricas para acabar de una vez por todas con el problema de esos dos municipios aquí en el Magdalena. ¡Gracias!